Saluditos hasta San Luis de la Paz y arriba Guanajuato Saludos compadre y que suene bonito se ve el bien viejo Y saludos hasta Guasquilla compadre San Bartolo, Valle Verde también pariente Y como lo bailan Ahora Simón Muévele bonito a Zacarana viejo Y así suene el segundo de la rabia compadre Ajoa Eso compadre Y saludos para el compa Fidel Hernández Galloso Y puro realeza juvenil compadre Música Y continuamos con los saludos hasta Santo Arnelio Para Don Jorge y la familia Durán Y como lo bailan Música Y puro chicos Arcángel Música Y también saluditos para Armonía juvenil Allá para Willy Para Juanito Y para Chimino Ánimo con Vigas Y puro pa' delante Música Música Arrebáñale bonito a Zacarana viejo Y como suena compadre Música 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 Música